Los incidentes de ciberseguridad han ido en aumento año tras año y a medida que la transformación digital va ganando terreno en toda clase de industrias, los cibercriminales aprovechan este auge para obtener beneficios. En esta charla vamos a conversar sobre los puntos claves que se deben considerar a la hora de enfrentar un incidente de ciberseguridad. Bien, pero antes una pequeña presentación sobre mí. Mi nombre es Gabriela Sepulveda Bravo, soy de profesión ingeniera civil informática de la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile. Tengo cinco años de experiencia en ciberseguridad, principalmente en el área defensiva y he trabajado tanto en el sector público como el privado. Vamos entonces con el objetivo de esta charla. ¿Qué es un incidente de ciberseguridad? Definiciones probablemente existen muchas por montones y algunas son más técnicas que otras. Ahora, para efectos prácticos de esta presentación, vamos a alinear un poco este concepto y vamos a hablar de incidentes de ciberseguridad cuando nos enfrentamos a un evento o una serie de eventos que son inesperados o no deseados y que tienen, por lo tanto, una probabilidad muy significativa de comprometer las operaciones de mi negocio. Esto puede ser, por ejemplo, provocar la pérdida de información, que se ocasione un uso indebido de mi información, información que, por cierto, generalmente va a ser de carácter privada y o confidencial, e incluso cuando hablamos de la interrupción parcial o total de mis servicios. Ahora, para ubicarnos un poco en Latinoamérica y hablar con un poco de cifra, Durante el 2022, el 48% de las empresas, de todos los rubros, declararon haber sido víctimas o haber sufrido un incidente de ciberseguridad. En cuanto a las principales preocupaciones que tienen las empresas respecto a esto, sus principales preocupaciones son la infección por malware, el robo de información y el acceso no autorizado a la información. Ahora bien, no existe un único tipo de incidente, ya, son varios, y entre ellos podemos destacar, por ejemplo, el spam, los distintos tipos de malware como el ransomware, el scanning, la explotación de vulnerabilidades, el robo de credenciales, la denegación de servicios, etcétera, etcétera. Ahora, lo importante es notar lo siguiente. Como hay muchos tipos de incidentes de ciberseguridad, no existe como una guía única para ellos, ya, no existe un guideline que te permita abordar cada uno de ellos. Todos los incidentes se tratan de una forma distinta. Pero lo principal, y lo que vamos a ver acá, es que sí hay ciertas fases, ciertas cosas que tú siempre debes considerar a la hora de enfrentar un incidente. Bien, entonces, ¿cómo responder a un incidente de ciberseguridad? En base a mi experiencia liderando la respuesta de incidente, hay dos cosas fundamentales cuando hablamos de responder un incidente. Por un lado, vamos a tener lo que es el equipo de respuesta de incidentes, el incident response team, y por otro lado, el proceso de respuesta de incidente, ya, este incident response process. Existen una gran cantidad de normativas, sin framework, que te pueden ayudar a definir todo esto. Pero el objetivo de esta charla no es hablar específicamente de ella, sino más bien comentar las generalidades que se deben considerar cuando no has externalizado con un tercero, o sea, no has contratado a un tercero para responder a incidentes. Es algo que también se puede hacer. Entonces, cuando hablamos de tu equipo de respuesta de incidente, aquí lo que es fundamental es que tú definas roles y definas las responsabilidades de cada uno de estos roles. Y cuando hablas de tu proceso de respuesta de incidente, tienes que definir etapas y los objetivos, las metas que quieres lograr en cada una de estas etapas. Bien, no nos vamos a detener tanto a hablar del equipo de respuesta de incidente, vamos a profundizar más en el proceso. Entonces, lo fundamental en el otro lado es que tienes que considerar ciertas cosas como tienes que designar a alguien para que lidera la respuesta a tu incidente. Eso es sumamente relevante. Tienes que considerar a alguien que lidere la investigación del incidente, que va a ser algo distinto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la respuesta al incidente tienes que no solo coordinar la investigación, tienes que coordinar la mitigación, la recuperación, tienes que coordinar con otro equipo, tienes que organizar reuniones, tienes que escalar a los directivos del incidente, tienes que documentar el incidente, hacer muchas cosas. Entonces, es necesario definir roles para abordar cada una de las cosas que se deben hacer. Depende mucho del tamaño de tu empresa, depende mucho de las etapas que tú definas en tu proceso, los distintos roles que tú vas a tener. Bien, pero lo importante es definirlos y asignar las responsabilidades de cada uno de estos. Y entonces, por otro lado, tenemos también lo que son las etapas en la respuesta incidente. Yo en el diagrama he puesto las etapas que, en base a mi experiencia, considero que son fundamentales. Probablemente en la literatura no las vas a encontrar con los mismos nombres, o quizás vas a encontrar que unas están dentro de otras o algunas se mezclan en una sola fase, etc. Pero lo importante es tomar cada una de estas etapas como puntos claves que debes abordar sí o sí durante la respuesta a un incidente. Vamos a ver cada una de ellas en profundidad más adelante. Ahora voy a hacer una explicación bien general de este diagrama, que parte con lo que es el monitoreo continuo, que no necesariamente es parte de la respuesta de un incidente propiamente tal, sino que es una fase previa, cuyo objetivo principal es detectar los incidentes. Una vez que el incidente es declarado, tú vas a tener que clasificar este incidente, otorgarle una prioridad, una severidad, ¿cierto? Para luego pasar a lo que es la mitigación, parar este incidente. Después pasa esta parte de investigativa, donde te empiezas a cuestionar qué pasó, cómo pasó, por qué, para finalmente pasar a una etapa de recuperación, ¿cierto? Y hacer un análisis de lo que fue tu respuesta a incidente. ¿Por qué? Que es lo que se conoce como el Post-Incident Review. ¿Y por qué se hace esto? Porque es importante aprender de aquello que se pudo hacer mejor para hacerlo justamente mejor en una siguiente vez. Pero también, como se puede observar, tenemos dos etapas que son transversales a toda esta secuencia, que es la documentación y, por otra parte, la que es la escalación y la comunicación. Son cosas que siempre deben estar presentes. Así que vamos a ver cada una de ellas en profundidad. Ah, y ojo, no olvidar que es sumamente importante definir los tiempos esperados para cada una de estas etapas, ¿ya? El tiempo en que tú esperas que esta etapa esté completa en cada uno de los distintos incidentes con respecto a la clasificación que tú le estés. Bien, entonces, el monitoreo continuo. Esta fase previa, cuyo objetivo es estar constantemente monitoreando toda tu infraestructura, todos tus activos digitales en búsqueda de eventos de seguridad. Aquí es importante implementar un sistema de alerta que te permita saber cuando estás frente a un evento que potencialmente podría ser un incidente de ciberseguridad. Obviamente, va a tener un equipo que analice esta alerta y determine si, efectivamente o no, se trata de un incidente de ciberseguridad. Una vez que ha sido declarado el incidente, es súper importante que pase por una etapa de clasificación. ¿Por qué? Porque se debe evaluar la severidad y el impacto que este incidente tiene en tu negocio y, de esta manera, tú le puedes otorgar un nivel de prioridad a este incidente, ya que muchas veces te puedes ver enfrentado a uno o más incidentes simultáneamente y tienes que saber cuál priorizar sobre el otro. Súper importante estandarizar un proceso para poder clasificar tu incidente, quizá crear una matriz de clasificación que evalúe cierta severidad con impacto u otras cosas, depende mucho de tu negocio. Pero lo importante es que se trate de estandarizar un poco el proceso para que sea más fácil y más rápido realizar la clasificación de este incidente. Luego viene la mitigación y aquí hablamos de todas aquellas acciones que nos ayudan a suprimir de forma definitiva que el incidente siga causando daño. En base a esto, las acciones de mitigación, por ende, deben tener prioridad, ¿ya? Cualquier otra acción no va a tener prioridad sobre tu mitigación. Y otro punto súper importante es que las acciones de mitigación deben ser escaladas cuando impactan el negocio. Muchas veces tu acción de mitigación va a ser, por ejemplo, cortar un servicio, frenarlo, apagarlo, etcétera, etcétera. Entonces es sumamente importante que estés en constante comunicación con el ejecutivo para analizar y evaluar el impacto de la acción que se está tomando. Luego tenemos la investigación, que muchas veces va de forma paralela a la mitigación, porque al mismo tiempo que estás mitigando, estás investigando. Pero insisto, tu mitigación va a tener prioridad por sobre tu investigación. Ahora, el objetivo de la investigación como tal es entender qué pasó. Entonces tú tienes que hacerte aquí las preguntas, entender el qué, entender el cómo pasó, cuándo pasó, por qué pasó este incidente. Todas esas preguntas deben ser respondidas con la investigación que tú hagas, ¿ya? En el fondo, el objetivo es determinar lo que se conoce como la causa raíz del incidente. Entonces, una vez que mitigaste tu incidente, una vez que investigaste este incidente, ya puedes pasar a esta etapa de cierre, ¿cierto? Una etapa de recuperación y de análisis. Aquí el objetivo es volver a un funcionamiento normal, ¿cierto? Al funcionamiento que tenías antes de que ocurriera el incidente, o idealmente eso. Y, por supuesto, realizar un análisis post-incidente, cuyo objetivo es encontrar acciones que mejoren tu proceso de respuesta incidente. Entonces, es sumamente importante analizar, ok, cómo respondí, cómo hice la mitigación, qué hice la investigación, qué hice bien, ok, qué pude haber hecho mejor. Todas esas preguntas tienes que hacerte en este post-incident review para mejorar. Siempre uno tiene que estar con este concepto de mejora continua. Y, por supuesto, van a existir ciertas etapas que van a ser transversal a todo tu proceso de respuesta incidente. Y una de ellas es la documentación. Es sumamente relevante documentar todo tu proceso de respuesta incidente. Ir anotando qué se va haciendo, cuándo se va haciendo, quién lo hizo, la evidencia, tener un timeline súper específico. Todo eso es muy importante y relevante tenerlo por si se debe realizar un análisis posterior. Es lo que ayuda mucho aquí, crear plantillas, crear como template que tú puedas. Esos te van a facilitar la documentación. Entonces, tú puedes generar un template que puedas usar para documentar todo tu incidente y puedes tener distintas secciones. Ya está incluir ahí mismo lo que conversamos anteriormente, que era el post-incident review. Y sumado a la documentación, también tenemos la escalación y comunicación. Es sumamente relevante definir los canales de comunicación que vas a tener durante un incidente. Por dónde vas a hacer la comunicación, cada cuánto tiempo vas a hacer la comunicación, vas a hacer reuniones, cada cuánto van a hacer estas reuniones, qué objetivos van a tener estas reuniones, quiénes van a ser los que asistan a estas reuniones, etc. Todas esas cosas sumamente que estén previamente definidas y que vayas siendo algo que esté presente durante todo el incidente. Y otra cosa súper importante también es la escalación, porque muchas veces vas a tener que hablar con otro equipo, vas a tener que hablar con el ejecutivo, etc. Entonces, es importante crear matrices de escalación, saber a quién tienes que contactar en caso de que quieras recurrir, no sé, por ejemplo, a tu equipo de infraestructura o quizás a tu equipo legal, etc. Tener los puntos de contacto a la mano es súper relevante e importante. Y bueno, esos son los puntos claves que debes considerar a la hora de responder a un incidente de ciberseguridad. Gracias por tu atención y recuerda que nadie está libre de ser víctima de un incidente de ciberseguridad. Esa frase de no, a mí no me va a pasar, hoy en día no corre, cada vez se va viendo más. Entonces, es sumamente relevante que definas tu proceso de respuesta incidente. Tiene que existir en tu negocio un proceso de respuesta incidente, aun si lo vas a externalizar. Bueno, que tu proceso indique que está externalizado, pero el proceso y los roles y las definiciones deben existir. En el fondo es que exista una política de respuesta incidente.